Hoy estoy sumamente feliz porque vuelvo a uno de mis países favoritos del mundo. Cómo no, no podía ser otro lugar que no fuese Japón, uno de los lugares más únicos y más diferentes que he visto en mi vida. Y es que precisamente de eso trata este vídeo, de intentar conocer cuáles son los alojamientos más extraños que alberga un lugar como este. Para ser concreto vamos a visitar 7 en total, los 7 hoteles más raros del país, muy probablemente los más raros del mundo, ya que si en algo gana este país al resto del mundo es en ser extravagante. De manera que vamos a ver qué nos depara esta aventura. Y estamos a punto de ver la primera de las habitaciones en la cual nos estaremos quedando esta semana. Y es que no podíamos empezar más por lo alto. Parece que me encuentre en la mismísima habitación de Charlie dentro de la fábrica de chocolate. Yo creo que sería algo parecido a esto. El paraíso de los amantes del dulce y del chocolate. Va a saltar pero me habría cargado el candelabro y sería una tragedia. A ver, la esperaba más blandita como si fuese algodón de azúcar. Pero bueno, el lugar lo merece. Qué sitio tan extraño. Permitidme que os haga un tour. Ya que la temática de este lugar la han llevado a los extremos. Desde la cama, que es una gran concha de chocolate, hasta las paredes y el mobiliario que está customizado y hecho a medida para este lugar. Repleto de detalles. Tanto así que hasta la bañera es una bañera de chocolate. Cuando he visto esto me he quedado completamente alucinado. Que a ver, no creo que sea chocolate en sí, sino algo con un aspecto un poco extraño. Al menos huele sabroso, pero no seré yo el que se lo beba. Y es que este lugar es la experiencia más parecida a vivir dentro de una caja de bombones. Una caja de bombones grande, llena de deliciosos dulces como este. ¿Se podrá comer? Sabroso y delicioso polvo. La respuesta es no, no se puede. Qué lugar tan increíble. Por supuesto en un lugar como este no nos podía faltar la compañía de unos amables umpaloompas. Y es que si una bañera de corazón no fuese suficiente, tienes dos. Ya que en este sitio tienes hasta tu propia terraza. Pero mirad qué maravilla. Me parece increíble cómo tienes el grifo del agua y luego el grifo del chocolate. Pensad que este es uno de siete lugares increíbles que veremos esta semana. Me gusta este vídeo. Mirad qué amable compañero nos recibe en este edificio. Con unos cuantos dulces sabrosos. Esto sí que no los voy a probar. Tienen pinta de saber a espuma. No sé si me parece adorable o un tanto macabro. Allá está un aromatizador que hace que todo el lugar huela a dulces y chocolate. Uy, buah, mi linda morada. Me siento como un niño pequeño. Y esto es tan solo el lugar por dentro. Porque por fuera es impresionante. No había visto un lugar, un edificio tan espectacular y tan llamativo como este. Buah, acabo de descubrir que hay un botón de burbujitas. Lo he encendido un instante y fijaos qué guapo cómo ha quedado esto. Este de aquí es el botón secreto. Upa, se puso burbujeante la cosa. Con espumita y todo. Espero por favor que no se me vea la membresía. Me siento relajada. Una experiencia bastante extraña. Y es lo que solamente es la primera de siete. Vamos a por la siguiente. Y como este vídeo trata de mostrar cosas inusuales, permitidme que os muestre otra extremadamente extraña. Y es que nieve en la ciudad de Tokio. He visto que es algo que ocurre cada dos o tres años y solamente un día. Y he tenido la suerte de que nieva mientras yo me encuentro en esta hermosa ciudad. Aunque no vengo preparado y probablemente muera de hipotermia, creo que merece la pena salir a sacar unos cuantos planos bonitos, ya que la ocasión lo amerita. Bueno, es que mirad que guapo se ve el cruce de Shibuya full de nieve. Demasiado épico. Y permitidme que aproveche este momento tan mágico y bonito para introducir otra cosa sumamente mágica y bonita también. Y es el sponsor de este vídeo. Y no podría ser otro que nuestro querido sponsor Revolut. Un banco bien bacano. Y es que yo mismo empecé a utilizar este banco para mis viajes. Y es que me había encontrado con un montón de experiencias en las cuales cuando estaba en algún país remoto no podía pagar con mi tarjeta. Ya que tenía muchas restricciones en países que no fueran España. Y Revolut me garantizaba tener una tarjeta que sabía que iba a funcionar en cualquier sitio. Pero es que dos años después Revolut es muchísimo más que una tarjeta de viajes. Ya que a día de hoy se puede utilizar como un banco cualquiera. Para todas y cada una de tus finanzas. No solamente para pagar fuera y también dentro de tu país. Sino que a día de hoy también puedes recibir todos tus pagos allí. Y gestionarlos a través de la aplicación más intuitiva y más molona y moderna. Que he visto que tenga un banco nunca. Ya que las aplicaciones de los bancos no suelen funcionar nada bien. Y estaba de maravilla. Gracias Revolut. Acabo de perder el paraguas. ¿Qué es esto? Está al revés. Y es que además de ahorrarte un montón de comisiones gigantescas. Cada vez que te toca sacar dinero en efectivo. Es la perfecta solución para el típico amigo que te deja colgado a la hora de dividir la cuenta. Ya que en este caso con su aplicación y tan solo un clic. Puedes partir de forma instantánea lo que has pagado. Y así no te vuelven a dejar tirado. Y otra cosa para la que va de maravilla es para hacerte una cuenta conjunta junto a tu pareja. De manera que no te toca estar a final de mes con la calculadora. Sino que automáticamente se hacen los pagos con esa cuenta. Todo ventajas. Para aquellos y aquellas que lo queráis probar. Además de los 10 euros que recibiréis si os descargaréis la aplicación con el enlace que os dejo en la descripción. Comentaros también que existen diferentes planes. En mi caso en particular yo utilizo el plan metal. Que es el que se ajusta mejor a mis necesidades. Por todas las ventajas que me ofrece de viaje. Y por un montón de suscripciones que te incluyen. De servicios que de otra forma pagaría. Y que en este caso están incluidos dentro del plan. Como podrían ser una VPN. Acceso a diferentes oficinas a lo largo del mundo. Que me permiten poder trabajar con más comodidad. Y un montón de cosas más que podéis ver en el enlace en la descripción. Además por supuesto de esta tarjeta tan molona de metal. Que llevo de un lado para otro. Casi me parto la uña ahora mismo. Es una tarjeta dura. Que seamos honestos. Mola bastante. De veras. Echadle un vistazo. Cuando veáis la aplicación veréis lo útil que es. Desde esta misma puedes incluso reservar hoteles. Y haciéndolo de esta forma puedes tener hasta un cashback de un 10% de los hoteles que reserves. Te sirve también para poder buscar donde está el cajero más cercano. Del cual sacar dinerillo. Y bueno. Por esta y muchas razones. Dadle un try a Revolut. Estoy seguro de que no os va a defraudar. Ya veréis como me lo vais a acabar agradeciendo. Hora de salir. Intentaré no morir de hipotermia. Y sigamos conociendo hoteles tan interesantes y tan únicos como el primero que hemos visto. Vamos allá. Bueno. Por perder un par de dedos engangrenados tampoco pasa nada. Mirad que locura. Me acabo de comer un granizado. Y creo que Revolut me va a tener que financiar también una cámara. Porque un poco de agua más y no lo cuenta. Grabando esa toma como un imbécil. Me he metido en el charco más profundo que había. Revolut. Me vas a tener que comprar unos zapatos también. Me siento dentro de una caja registradora. Este sitio parece sacado de la peli de Oldboy. Me gusta. Un baño bastante retro. Sin embargo tiene este cepillito de dientes para lavarte la cara, para afeitarte, hisopos, pañuelitos. Todo lo que puedas necesitar. Secadorcito. No te falta de nada. Y por 12 euros, la verdad es que no está nada malo. Y es que este es el hotel más barato de todo Tokio. Tanto así que pasar la noche aquí solamente me ha costado 12 euros, que es menos de 2.000 yenes. Una verdadera ganga. Y aunque el lugar no es precisamente moderno, y he visto sitios más bonitos, cumple realmente con todo lo que puedes necesitar para poder descansar y prepararte para un siguiente día. Y tiene algo que muchos hoteles cápsula no tiene, y es que puedes cerrar la cápsula, el espacio en el cual estás, con cerradura. Ya que muchos van con cortina, y aunque Japón es un sitio muy seguro donde es muy poco probable que te roben, yo soy mal pensado, vengo entrenado de otros países, y aún así me gusta poder cerrar con llave. Y el espacio en sí interno, donde duermes, no está nada mal, es bastante más amplio de lo que me imaginaba. Eso sí, huele un poco a malboro, ya que hay zonas habilitadas para poder fumar, y el olor es palpable en el ambiente, el aire se puede cortar. Pero a ver, por 12 euros, seamos honestos, no se le puede pedir demasiado. Estando en una ciudad como Tokio, calidad-precio, tiene mis 10s. Y por tener, tienes hasta una manta térmica, para que puedas dormir calientito, y no sé, la estética en general del lugar me gusta bastante. Me parece un lugar muy distópico, tiene como ese rollito japonés antiguo, que me pone contento. No sé si estaría aquí 10, 15, 20 días, quizás me volvería loco, pero para pasar una noche, la verdad es que no se tarda mal. E incluso dos, tres, ya no. A dormir. Buena noche. Si se siente mal, mejor dígale que se siente bien. Parece un caso claro de tierna. Habrá que amputar. Bienvenidos a la consulta del doctor del amor. Ese soy yo. Qué sitio tan extraño. Pero al menos en este tenemos compañía. Mucho gusto. Un esqueleto muy amable. Aunque esta radiografía de aquí, va a tocar censurarla. No había visto una radiografía sexy en mi vida. En este hotel voy a ser precavido con lo que toco y lo que dejo de tocar, porque hay algunos rastros extraños. Y así como os podéis imaginar, esta no es una enfermería normal. Aunque ya os gustaría que yo fuese vuestro médico de cabecera, probablemente acabaríais muertos. Os daría un paracetamol para cualquier cosa. Seguro que se os cura. Me encuentro en un hotel temático, siendo esta una de las temáticas, probablemente la más llamativa, donde estoy seguro que muchas personas han cumplido sus fantasías más profundas. Y es que aunque esto de aquí sea literalmente una consulta con camilla, escritorio, radiografía y un esqueleto para que te puedan examinar, con instrumental incluso, que no sé muy bien para qué es, es realmente un hotel. Os lo muestro. Con una zona de consultas, un espejito, por supuesto. Tenemos una pequeña zona de descanso con el sofá, la recepción, para que esperes a que sea tu turno y te atiende el doctor. Y ya si se pone atrevida la cosa podéis pasar a esta sala de aquí, con luces RGB y todo. Un sitio un poco extraño. Y es que aquí en Japón es impresionante ver la cantidad de hoteles temáticos como este que hay. Son un montón. Este de aquí es una enfermería, esta habitación para ser exacto. Pero es que en este mismo edificio hay un montón de salas distintas. Desde una sala que simula ser como una especie de sala de una escuela, un poco turbio la verdad, no os voy a engañar. Tenemos también otra que simula ser el cielo, con nubes bonitas por doquier. Otra es una estación de un tren directamente, o bueno, como una especie de andendo de donde te coges. Esa frase quizás no ha sido la más apropiada. Te agarras, te agarras de la típica anilla para que no te caigas. No seáis mal pensados, por favor. Y así con casi cualquier cosa que os podáis imaginar. Si alguien ha fantaseado con ello, probablemente aquí en Japón existe. Y de resto, pues, se ve un sitio bastante elegante. Como una mezcla extraña de temáticas. Tiene como una especie de candelabros por aquí del siglo XIX. Para darle un toque elegante. Paredes de diamantes. Y la enfermería que ya la habéis visto. Yo que me quería ver sexy con la bata esta. Pero os prometo que es la más grande que hay. O sea, estoy a punto de explotarla. Si me muevo mucho. Y esta sería nuestra morada para la noche de hoy. Estoy muy solo. Qué triste. Al menos he podido rentabilizar la mascarilla. Eso sí, es como que tiene los ojos muy juntos, ¿no? No entiendo por qué a la gente le gusta ponerse estas cosas. Qué horrible. Tú te imaginas estar durmiendo en tu casa y de repente te levantas. Y ves delante de ti como el doctor de la muerte observa. ¿Qué harías? Buah. Y estas camillas me gustan demasiado. ¿No creéis que todas las camas deberían tener un agujero así? Es la cosa más cómoda del mundo. Poder dormir así, sin tener todo el cuello tuerto, me parece demasiado confortable. Ah, aquí me voy a echar una buena siesta. No sé si dormir en la cama o aquí. Es que esta oportunidad probablemente no la vuelva a tener en mi vida. Creo que me voy a comprar una. Probablemente la imagen más horrible que he grabado en mi vida. Y ya me encuentro las entradas del siguiente alojamiento, que sé que este os va a gustar en particular a muchos de vosotros. Y es que no es otro, en un país como este, popularmente conocido por el manga que ha llevado a Japón hasta el último de los rincones de este planeta, que la mismísima meca de este. Un lugar que más que un hotel parece una biblioteca con todos y cada uno de los mangas que os podáis imaginar. Además aquí hay algunos en inglés, eso me pone contento porque japonés no entiendo ni papa. Más que konichi wa, aregato kosea demasu y misu, que es agua para no morir. Así que vamos para adentro. Tengo muchas ganas de conocer este sitio. Y es que en este lugar dormir es lo de menos. Aquí se viene a pasar unas cuantas horas de lectura, que está lleno de mangas por doquier. Todos y cada uno de los que os podáis imaginar se encuentran por aquí. Además de tu pequeño cubículo privado, donde poderlo disfrutar relajado y sosegado. Un tremendo paraíso. Hotel cápsula y manga. No se puede pedir más. Oye, me podría quedar a vivir aquí una temporada. Hotel cápsula. No entiendo japonés Pero el lenguaje del amor es universal El cerdito valiente Muy buena mascota Y es que mientras que la mayoría de hoteles que estamos visitando Son distintos, originales por la decoración que tienen las habitaciones Este lo es en concreto por el personal que trabaja en él Ya que es un hotel que está completamente controlado por robots Y no robots cualquiera Sino algunos robots autómatas extraños Algunos incluso me atrevería a decir que perturbadores Y otros tantos un poco más amigables Como lo serían estos dos simpáticos dinosaurios que nos han recibido en la entrada O este gigantesco tiranosaurio Rex que decora el vestíbulo Sin embargo, mientras que la idea de un hotel robótico puede resultar atractiva O incluso algo divertido o futurista La verdad es que la experiencia se tornó en algo un tanto más macabro Y es que dentro de sus habitaciones, a lo largo de todos los pasillos y en sus áreas comunes Se respira un ambiente bastante tenebroso La ausencia de seres humanos es algo que se palpa en el ambiente Y es algo bastante extraño Que hace que una experiencia agradable se convierta en algo más incómodo Un muñeco bastante diabólico El cabrón me va a estar observando toda la noche Y yo creo que voy a poner una camiseta o algo encima Porque lleva así 15 minutos el tío ¡Silencio! Otro lugar de la lista que quería conocer, que quería tachar Y que me acerca un poco a un futuro no tan distante Donde quizás sean los robots que controlen por completo nuestras vidas O bueno, puede que no Debería dejar de ver tantas películas de Will Smith Buenos días Un hotel con un aspecto aparentemente normal Pero con una aura perturbadora Me he puesto el piquete flow jurásico Porque el sitio lo amerita Hay que darse prisa He dormido más de la cuenta Pero lo necesitaba Y el sitio sigue igual de vacío que anoche Es impresionante Por aquí nos dan los buenos días Y los dos panitas de recepción Me está oliendo No se acuerda de mí Y el otro panita Qué sitio tan extraño, ¿eh? De verdad O sea, desde que llegué está completamente vacío Por lo que sin más tiempo que perder Vamos al siguiente hotel Y ya estoy en el siguiente lugar En el cual pasaré la noche Que más que un sitio donde dormir parece un castigo Un manicomio Y no es otro que uno de los famosos cibercafés O internet cafés de Tokio Muy populares entre la gente de aquí Para venir a tomar una siesta Para venir incluso a pasar varios días Cuando el presupuesto es reducido O incluso para ver cochinadas En una pantalla tan grande como esta Y es que el sitio no tiene un aspecto demasiado acogedor Parece más bien una cárcel minimalista En este lugar no se busca ningún tipo de lujo Si no se busca dos cosas muy esenciales Conectividad En esta pantalla de aquí Que va a hacer que me vuelva loco Y tener un espacio medianamente grande Donde poder hacer cualquier cosa que vengas a hacer aquí Como dormir Que es nuestro caso Aún así por el precio No me parece una mala opción donde dormir Teniendo en consideración que tiene algunas comodidades Que no tienen otros hoteles bastante más costosos En los que me estoy quedando Y que ahora os mostraré No sin antes haceros un tour de las instalaciones Que son bastante peculiares Es que esto de aquí es de manicomio 100% Para que no te des cabezazos Te lo pone muy llenito Un sitio muy extraña Tiene por supuesto un lugar donde dejar las zapatillas Ya sabéis que no se puede pisar un sitio tan bonito como este Aunque a ver, lo de bonito es cuestionable Todo el suelo es esta especie de colchoncillo Medio acolchado Pero no demasiado En el cual intentaré descansar lo mejor posible Pero bueno, he dormido en sitios peores Ventilador por aquí Para no asfixiarte No me pondría nada contento quedarme sin oxígeno Y puedes graduar la intensidad de las luces Una cárcel muy moderna Siendo la instalación principal Este enorme monitor que tenemos por aquí Conectado a este ordenador un tanto old school Con el cual puedes navegar durante horas Mientras acabas de perder la poca lucidez mental que te queda ¿Qué sitio más extraño? El paraíso para muchos de vosotros Entiendo yo que este ordenador por lo menos podrá tirar el LOL ¿No? Porque si no... Estamos jodidos Hay un videojuego muy extraño Vamos a abrirlo Hostia, no sé yo qué clase de juego será este Tiene un aspecto un tanto trambólico Ah, es un sitio de apuestas Impresionante Tienes también un par de cojines Para poder apoyarte De gran confort Puedes dormir boca abajo De lado O boca arriba Puro confort Sin embargo, vayamos con las ventajas Y es que algunas de ellas no están nada mal Sobre todo porque son gratis Y las cosas gratis nos ponen fered Y es que hay una sala entera de cosas que puedes utilizar Y que vienen incluidas en el precio Entre las cuales podemos ver refrescos De todos los sabores Una máquina de helado ilimitada Para que te dé una buena sobredosis de azúcar Y mi favorita de todas Máquina de café free Eso me gusta Junto con una extensa biblioteca De cualquier tipo de manga O de la mayoría de mangas más populares Que ocupa dos pisos De manera que aparte del internet De la red virtual Puedes entretenerte también Leyendo un poco de manga Bueno, eso si sabes japonés Si no, estás jodido Qué sabroso usar un heladito Mientras veo mi youtuber favorito Un tipo de gustos exquisitos Ya tengo la panza llena De puro azúcar Ahora necesito una ducha Nice Ni tan mal ¡Está frío! ¡Diablo! ¡Fresco! Ya puedo descansar a gusto En esta madera sólida Al menos me han dado una manta No van a no pasar frío Venga Hora de dormir Eso sí Para no sentirme tan solo Me he colocado un lindo fondo de pantalla Para que me acompañe esta noche Así no estoy tan oscuro Que me da un poco de miedo la oscuridad El panito Alfredo me va a acompañar Para tener dulces sueños Así puedo descansar como Dios manda Buena nit Hora de un cafecito Solo quiero un poco de café Cuánto daño ha hecho Giovanni Vásquez Pero el cafecito gratis que me estoy a punto de beber Va a estar muy sabroso Me acabo de freír el paladar Para el siguiente hotel Vamos allá Oh nice Y ya estamos en el séptimo de los hoteles Y muy probablemente el más artístico de todos Y es que estamos en lo que vendría a ser Algo así como una gigantesca sala de juegos Y es que hasta el suelo es una especie de tablero Por el cual te puedes ir desplazando De un sitio para otro Sin embargo esa no es la atracción principal de la habitación Sino la curiosa lámpara que hay Y toda la decoración de este lugar Vamos a conocerlo Y es que se nota que esta habitación Está cuidada al detalle Desde la silla Que es este bonito dado que tenemos por aquí Hasta la mesa Que es este juego extraño Que no había visto en mi vida Pero que seguramente sea muy divertido La mismísima pared Es una especie de ajedrez asiático Hostia que le puedes dar la vuelta Puede ser blanco O negro El tablero más grande que he visto en mi vida Sin embargo lo más guay Es esta enorme cara que tenemos por aquí Donde podéis intuir más o menos la silueta Pero lo que más destaca son esas gafas Que son las lamparitas de noche Y esa nariz de ahí tan extraña Que ahora veréis la función que cumple Y es que han aprovechado el hecho de que sea una nariz gigante Para complementar aquello para lo cual sirve Que es básicamente poderte sonar los mocos O bueno lo que podéis hacer con una servilleta en un hotel Eso ya queda a la imaginación de cada uno Y de esa manera parece todo el rato que se le esté cayendo un moquillo al nariz Y es algo muy estético Me gusta Se nota que está bien pensado Y la forma de apagar y encender las lamparitas de noche Que son las dos lentes Es arrancándole los pelos de nariz Tal que así Como una nariz gigante me puede poner tan contento Es que mola mucho Y esto Poquita broma Se te cae en la cabeza mientras estás durmiendo y no lo cuentas Una nariz muy bonita Y aunque en la cámara se ve de maravilla lo que se muestra en estas fotos En persona no es tan fácil verlo Lo estáis viendo vosotros muchísimo mejor de lo que lo veo yo en persona Pero podemos ver una familia reunida en el salón Disfrutando de una tremenda partida de mesa Aunque bueno eso no es una partida de mesa Es una partida de suelo Claro si juegan con un jugo de mesa en el suelo Sigue siendo un jugo de mesa Nunca lo sabremos Pero parece que se lo están pasando muy bien Un bonito momento familiar Y por aquí igual Se ve infinitamente mejor en la pantalla que en persona Pero vemos un niño mafioso jugando en un casino Probablemente arruinando a esos dos señores mayores Que tenemos al lado y al lado Un niño bastante loco Me cae bien La atención al detalle es muy muy chula Las dos mantas son como tableros Esto parece una especie de ruleta O de juego de apostar No sé muy bien cuál sería Y esto de aquí sería la tragaperras En la que puedes probar tu suerte Oh y es que hasta la mesita está fabricada con jenga Un jenga gigante que lo han pegado Y lo han cubierto de epoxi Y crea esta mesita de aquí tan guay Hasta te puedes echar unas buenas canastas Tremendo fail ¿Cómo se puede ser tan incompetente? Te he dicho que cintas Ahora sí Eso sí, siendo una habitación de juegos No entiendo como no hay una pila hasta el techo de juegos de mesa Por no haber no hay ni uno Puedes jugar con la pared si quieres O le puedes pegar una patada a la mesa Desmontarla y jugar al jenga Aunque no te lo recomiendo Probablemente te salga caro Romper una tremenda obra de arte Pero aparte de eso No hay mucho con lo que jugar A ver, el taburete es un dado muy grande Pero quizás no te recomiendo tirar esto al suelo Probablemente se queden sin suelo Y sin dado Pero lo que está claro es que el sitio Merece la pena Que a ver Para lo que cuesta Que son tremendos 130 euros Habría estado bien tener un par de juegos de mesa Me habría puesto contento Aunque no tengo nadie con quien jugar Sad moment Y es que ahora sí Hemos pasado una semana En los alojamientos más extraños del mundo En una ciudad tan increíble como lo es Tokio Y en un país tan fascinante como lo es Japón Primero de muchos vídeos que grabaré en este lugar Estoy muy contento Tengo muchas ganas de lo que está por venir Te invito a darle like al vídeo si te ha gustado Y quieres ver más sitios extraños Alrededor del mundo en mis viajes También te puedes suscribir Es gratis Al menos por ahora Agradecer nuevamente a Revolut Por hacer posible este vídeo Que de otra manera si no me habría arruinado Así que muchas gracias Os dejo el enlace de Revolut en la descripción Altamente recomendable A ver si siguen apoyando ideas locas como esta Que ha sido bastante curiosa Y nada Como os digo siempre Nos vemos en la morgue Espero que hayáis disfrutado del vídeo Chao, chao Eso sí, dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestro hotel favorito Y por qué Yo creo que me quedaría con el barato Con el de 12 euros Y es que por el precio Me parece que tiene todo lo que puedes necesitar Para poder vivir en un sitio Y es que era muy barato 12 euros No tiene ningún sentido Ahora sí me despido Arrivederci ¡Gracias! ¡Gracias!